un fin de semana sangriento se registró en el departamento de orlancho la policía nacional reporta la muerte de cinco personas tres féminas y dos de sexo masculino de igual forma registra el decomiso de 500 plantas de marihuana en el municipio de patuca y varias personas detenidas por diferentes acciones delictivas y mosamente perdieron la vida cinco personas precisamente tres en la ciudad de catacamas y dos en este municipio de juticalpa tuvimos el decomiso de 10 armas de fuego por diferentes delitos 500 plantas de supuesta marihuana esto fue en el sector de patuca y 6 onzas de supuesta droga cocaína otros logros que tuvimos destacados por parte de la policía nacional la detención de 17 personas por diferentes delitos entre ellos tenencia de armas de fuego portación ilegal de armas orden de captura posesión de armas de fuego violencia doméstica facilitación de los medios de transporte de droga lesiones actos de lujuria robo agravado como también por tráfico de droga todas estas detenciones se hicieron a través de saturaciones patrullaje a pie patrullaje en vehículos como también patrullaje en motocicleta Patriots en motocicletas e y y y y CC por Antarctica Films Argentina